En esta vivienda ubicada en el barrio Chicó se adelantan las honras fúnebres del soldado profesional Breiner de Jesús Mejía. El uniformado la semana siguiente, según sus familiares, venía de vacaciones y tenía planes para sus seres queridos. Desde hace seis años prestaba sus servicios como militar en la zona rural de Fortula Arauca. Sí, fue la semana pasada, él me llamó al trabajo, me preguntó qué estaba haciendo, yo le dije que nada. Me dijo que él quería regalarles a mi papá y a mi mamá un viaje a Santa Marta, que ahorráramos 500 mil pesos cada uno, pagarles un millón de pesos y que ellos se fueran. Y pues quedamos en esas, al final no se pudo completar el sueño de él. Califican al militar como una persona dedicada a su trabajo desde hace varios años. Pues recordarlo como siempre fue, una persona valiente, entregada a lo que le gustaba, porque su pasión era eso, estar en eso. Pues porque varias veces nosotros le aconsejamos que saliera, que ya dejara eso, que empezara una vida. Es más, él lo iba a hacer, ya había comprado su cama, su clóset para empezar a vivir y pues ya la vida nos los quitó. En medio de su dolor, esta familia le envió un mensaje al presidente Santos. ¿De qué le ha servido todo lo que ha hecho? ¿De qué le sirve ese Nobel de Paz que se ganó? ¿De qué le sirve si todavía seguimos en la misma? ¿Siguen muriendo personas por una guerra que desde todo inicio no ha tenido fin? ¿Tienen negociaciones? Nada, o sea, nada de eso ha servido. También le envió un mensaje a los responsables de su muerte. Que ojalá Dios se apague a ellos al final. Brainer de Jesús Mejía, prestaba sus servicios para el Batallón de Fuerzas Especiales Nº 8. Mañana será el sepelio del soldado profesional que murió en medio de operaciones militares.